Bueno, esta es mi casa. Nosotros aquí tenemos 40 años viviendo y no hemos tenido ese problema. ¿Por qué? Porque no habían hecho ninguna instalación, solamente la que encontramos, la que hicimos y todo, ¿no? El agua de la calle, la cochinada que viene de las aledañas de arriba, baja aquí y aquí se emposa. Entonces yo lo que pienso es que los conocedores de este sistema, de estas cosas, deben de estudiar la forma de que esto pueda fluir para allá, no que se empose y se llenen las casas. Ahora, estas casas de acá no han tenido nunca desagüe para adentro. ¿Por qué? Porque ellos tienen casa para el otro lado. Aquí está el señor, la señorita. Entonces nosotros nos vemos en el problema porque todo viene donde nosotros, acá la esquina. Entonces queremos que estudien ese asunto, ¿no? Porque no vamos a vivir eso. La cochinada es lo peor. ¿Cómo vamos los desagües? Señor, estamos enfermos ya. ¿EPC Grau está trabajando en esto? Sí, cada vez queEPC Grau yo los llamo para que desatorie. Ahí vienen después de dos días, después de tres días, pero vienen, ¿no? Y nos hacen el desatorio. Pero ya pues estamos cansados en esta, esta, ¿no? ¿Cuánto es el caso de este interésatora? 10 minutos, 15 minutos. Antiguamente, por ejemplo, el año 83, el año 98, las lluvias no afectaban de tal manera. O sea, se ha hecho un escándalo la cuestión esta de los atoros. Nosotros somos los más atoros. El agua, en lugar de salir de los domicilios al desagüe, el desagüe entra a los domicilios. No hay que taponear lo del competente en este caso. Usted ve allá, está taponeado el desagüe porque si yo lo saco el agua se mete a las casas. La señora también, está taponeado el desagüe. La otra señorita también, está taponeado el desagüe. Mi casa he tenido que clausurar ahí el desagüe de la parte de afuera para que no se meca porque poquita mi casa se llenó de agua de desagüe. Y eso queremos ver, una solución, porque mire cómo está todita la calle, mire la tabuna. Toda esta parte es la que se perjudica más. O sea, queremos algo. Ya tenemos tiempo, desde antes de la Navidad nos han malobrado la calle. Desde ahí hasta ahora, mire cómo está la parte. ¿Qué calle es esta? Esta calle es de Santa Julia, 4-3. Hay conexión, que no abastece la cantidad de agua que tiene la población, hermanos. Si las tuberías tuvieran la medida correspondiente, esto circularía. No funciona. Ahora, esto se repite una y otra vez y otra vez. Entonces, ¿qué está pasando? Se genera el problema, te vienen, te destapan y vuelve, sigue el motem. Mañana vuelve yo a ver, vuelve. Esa no es la solución. La solución es que tienen que verificar cómo están esas tuberías. La solución es que tienen que ver esos dulces. La solución es que tienen que verificar cómo están ellos. La solución es que no se pierda humanidad. La solución es que tienen alguna cosa. Gracias.